El sintagma adverbial, núcleo. ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un adverbio? ¿Qué es un adverbio? Primero tienes que saber lo que es un adverbio. Son palabras invariables que complementan un adjetivo, al verbo o a otro adverbio. Los hay de lugar, aquí, allí, de tiempo, hoy, mañana, de modo, así. Mal, bien, de cantidad, mucho, poco, de afirmación. Sí, de negación, no, de duda, quizás, acaso. ¿Vale? Entonces el sintagma adverbial tiene como núcleo un adverbio. Por ejemplo, te quiero mucho. Te quiero poco. Te quiero muy poco. Eso es un adverbio complementando otro adverbio. Volvemos hoy. Muy bien. ¿Vale? El sintagma adverbial suele, suele, no. Tiene un adverbio como núcleo y además puede tener otras palabras alrededor. Normalmente tiene un adverbio principal y si le pones otro delante, muy bien. Pero también puede tener un sintagma preposicional detrás. Es más raro, pero lo puede tener. Por ejemplo, lejos de allí. ¿Vale? Es un adverbio que es un adverbio que es el núcleo y luego tiene un sintagma preposicional que lo complementa. ¿Qué más? Delante. Delante es un adverbio que indica lugar. Está delante de ti. Pero esto es más raro. El sintagma adverbial suele ser, pon aquí, complemento del adjetivo, complemento del adverbio y complemento del circunstancial. Para ti va a ser, salvo en estos casos, complemento del circunstancial. ¿Vale? Aquí. También dice que hay un montón de locuciones adverbiales. ¿Sabes lo que son locuciones? Grupo inseparable. He dado más palabras que funcionan como un adverbio. Por ejemplo, a gritos, a pie. ¿Cómo fuiste? A pie. A sangre fría. ¿Cómo lo hiciste? A sangre fría. Por las buenas, de lo lindo, a oscura, en serio, a revelar de morirse, en otros términos, de ningún modo, mano sobre mano, a tontas y a locas. Bueno, pues, principalmente, los sintagmas adverbiales hacen función de complemento circunstancial. ¿Vale? Dice un complemento del predicado que indica la circunstancia en la que se realiza una acción verbal. Por ejemplo, complemento circunstancial de tiempo. Vino. Hoy. Vino hoy. Hoy. Es un sintagma adverbial. La palabra más importante es un adverbio. Y hace función de complemento circunstancial de tiempo. Complemento circunstancial de modo. Lo hizo. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Complemento circunstancial de modo. Sintagma adverbial, porque un adverbio es en núcleo. De lugar. Vamos. ¿Dónde vamos? Allí. Adverbio. Sintagma adverbial, complemento circunstancial de lugar. De cantidad. Te quiero. Mucho. Como la trucha, el trucho. Sintagma adverbial, complemento circunstancial de cantidad. Y luego hay otro. Adverbio. Que terminan. Tú puedes coger cualquier objetivo y añadirle mente y formar un adverbio. Por ejemplo. Débilmente. ¿Ese qué tipo de complemento circunstancial sería? Muy bien. Ya está. Eso es... Lo que pasa es que tiene que hacer los ejercicios. Cuando haga los ejercicios enteros, a lo mejor. Ya no tiene nada. Y lo que tiene que aprender es la lista de adverbios. Cuando te sabe la lista de adverbios, ya te sabe... ¿Qué? Y lo que pasa es que... Y lo que pasa es que...